¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué aprender a nadar? Los polos se derriten, Leonard. En el futuro nadar puede no ser opcional. El agua tiene unas propiedades sorprendentes. Una de ellas es la tremenda capacidad que tiene de almacenar energía en su interior. Por eso cuesta mucho calentarla. Eso lo vamos a ver con este experimento. Primero, encendemos esta vela que tenemos aquí. Todos sabemos que si acercamos un globo a una vela, en este caso este, explota. Pero, ¿qué pasa si colocamos un globo lleno de agua encima de una vela que se ha apagado? No estalla. ¿Por qué? Porque todo el calor que proporciona la vela pasa del globo al agua y lo va almacenando. De esta forma, el globo no se calienta y no estalla. Pero, siguiendo con el agua, ¿qué os diría si yo me dedico a pinchar esta botella y os digo que no va a salir ni una gota de agua? Vamos a ver si tengo razón. Al principio saldrá un poco de agua, pero... Ni una gota. Para que saliera agua por los agujeros, la atmósfera tenía que hacer presión sobre la superficie de la botella. Como está tapada, no existe esa presión sobre el agua. Pero si destapo, empieza a chorrear. Esto es ciencia.